Con el torso descubierto y visiblemente brilloso, el atleta Pita Taufa Taufa se robó la atención durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tuvo lugar este viernes en punto de las 6 de la mañana. Pero, ¿quién es este deportista que se ganó la mirada mundial y por qué viste así? Pues bueno, te contaré un poco de quién es este fascinante atleta. Pita Taufa Taufa es un destacado deportista de taekwondo y esquiador de fondo, representante de la delegación de Tonga, un país perteneciente al continente oceánico. Con 37 años, es un reconocido activista del medio ambiente, motivo por el cual porta un distintivo atuendo en el que muestra su torso descubierto y engrasado. Incluso, es la tercera apertura olímpica a la que el atleta acude vestido de esta manera. Pero, ¿por qué viste así? Pues bueno, te cuento un poco. Debido al deterioro que han sufrido las islas de Oceanía a causa del cambio climático y el calentamiento global, Pita encontró, en el aporte de su tradicional vestuario, la forma de protestar por el bien del planeta y de esta manera atraer la atención del mundo. Pita ya se ha manifestado anteriormente de la misma forma, pues durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del 2016, también vistió de esta forma. En los Juegos de Invierno del 2018, volvió a mostrar este atuendo que ya ha sido tradicional en él. Pita es considerado uno de los personajes imprescindibles del deporte olímpico y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no fueron la excepción. Este año, quería calificar a la disciplina de canotaje, pero al final no lo logró, por lo que finalmente estará participando en Taekwondo. Y como era de esperarse, las redes sociales explotaron una vez más con este suceso. Usuarios en redes reaccionaron ante la aparición del deportista de Tonga con memes y otras publicaciones que elogian su cuerpo atlético. Así que desde ese punto, podemos decir que ya con las redes sociales, este fabuloso atleta se ganó un oro olímpico. Así que bueno, esperemos que en su participación le vaya muy bien y que se lleve medalla para su país. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Conocías esta curiosidad? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Chau! 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 Chau!